Señores, miren, no hay nada peor que cuando un político no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, no tiene pudor, no tiene sentido de la historia, no tiene palabra, hace las cosas y cree que uno como él está como loco y se le olvida en la vaina, como con un relajo, como con un muchacho. Vamos a ver esta noticia de una de las figuras, yo digo, más nefastas que tiene la política dominicana, no solamente porque la persona ha fracasado en su intento de venderse como el político más pulcro, más inteligente, que mejor se maneja, que mejor se expresa y perdió la ciudadanía, perdió la senaduría en Monteplata. Y luego da un grupo de declaraciones para después retractarse y actuar como que nada pasó, como ustedes se recuerdan de Bar, un capítulo de los Simpsons que dice yo no fui y va a los medios de comunicación a dar declaraciones pensando que el dominicano le cree esas boludeces, como diría un argentino, que dice que salen de su boca. No entiendo por qué lo hacen, no entiendo si creen que uno no tiene como sentido de la historia y como que Internet no está ahí y uno no puede ver las cosas que han dicho y que uno sabe que han dicho y que a base de mentiras ellos creen que como Mengele, ellos son de los teóricos de Mengele. Mengele era ese publicista, ese encargado de la comunicación del partido nazi que pegó la máxima o dio a conocer la máxima que dice que repite una mentira muchas veces y esta se convertirá en verdad. Mariotti, eso no pasa en estos tiempos, porque la gente tiene medios para refrescarse la memoria y ver que lo que usted está diciendo es una mentira y de que usted dice una cosa y hace luego completamente lo contrario. Miren lo que dice Mariotti, las declaraciones que da Charlie Mariotti afirma que la alianza opositora genera preocupación en el PRM y el gobierno. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, destacó la fortaleza de que ha significado el anuncio de la alianza opositora de SCATRD que ha generado profunda preocupación en el gobierno PRM. Aunque desde el gobierno se ha pretendido ignorar, sabemos la preocupación que ha generado esta alianza. Dijo esta frase, dijo que esta fase en que se encuentra este partido va con la municipalidad, pero no deja de ser una respuesta a la vulgar compra de directores y directoras funcionarios múltiples del PRM o del PLD por el PRM. Ahora, ¿cómo es posible que uno le vaya a creer lo que Charlie Mariotti dice si él en la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra? Con creed credibilidad, cree Mariotti que uno, lo que sea que él diga, lo va a tomar en cuenta. Ese mismo Charlie Mariotti que está afirmando, que quiere afirmar hoy que el PRM está preocupado por una alianza, como diría Danilo Medina en su momento de Macos y Cacatas, que han hecho, le asemella las declaraciones que él puede hacer al PRM. Vamos a ver lo que decía Charlie Mariotti con respecto a esta misma alianza del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Adelante. Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRM. Dicen que se reunió en Nueva York con Lionel, y lo sabemos, pero eso es un problema de Miguel. Para un acuerdo político a nivel municipal entre el PLD y el Fuerza del Pueblo con la mediación de Miguel Vargas, ¿es cierto eso? Bueno, mire, ahora me entero. Yo voy, mañana renuncio a la Secretaría General, que ellos tienen candidaturas propias. Si eso era usted, Mariotti, que se expresaba así sobre esa alianza, y que la desmeritaba, y que no la daba por hecho, y que, sobre todo, usted dijo que renunciaba si esto se producía, ¿dónde está su desrenuncia? ¿Por qué? Porque por honor, por principios, por lo menos por seriedad, que usted no es serio, pero por lo menos pretender ser serio, usted debió haber renunciado ya del PRD, del PLD, y de ser su secretario general. ¿Dónde está la renuncia de este político? Porque, vuelvo y repito, la mayoría de los políticos dominicanos juegan a que el dominicano es bruto y que no tiene sentido de la historia. La mayoría de los políticos aspiran o piensan que el dominicano no tiene esto en sus manos, que es tan fácil. Lo bueno es que nosotros podemos olvidar, pero Google no olvida, Internet no olvida. Y si usted quiere borrar algo de Internet, todavía hay una herramienta que se llama Wayback Machine, que usted puede recuperar, página web con eso y archivo del pasado. Así mismo se llama Wayback Machine, usted la puede buscar. Entonces, yo lo que quiero que usted me responda en comentarios es qué es lo que pretenden estos políticos cuando dan este tipo de declaraciones y qué es lo que realmente ellos tienen en sus cabezas cuando ellos dicen esto, pensando que nosotros no sabemos que son los mismos políticos que gobernaron República Dominicana, que no hicieron nada más que atrasar el país en muchas áreas, que avanzaron en una, pero atrasaron el país en otra. Y ellos hoy se quieren presentar como los redentores, como los salvadores, pero es la misma gente que nos metió en el hoyo. Porque yo lo digo, el PRM es malo, pero el PRM es mucho peor y sus aliados. Yo le vi qué hacemos. Yo constantemente vivo diciendo tenemos que seguir preparándonos más canales de YouTube, más profesionales, más gente que vaya, que haga comunicación en los medios, más gente que utiliza las redes sociales, más gente que de una forma u otra aborrezca a los políticos, que cuando usted lo ve en un sitio, lo desprecia, como dijo Danilo en algún momento, el político en República Dominicana roba y después él se quiere ofender cuando le dicen ladrón. Decirle ladrones. Que eso es lo que son. Usted es un vulgar ladrón, usted robó. Y hay que recordárselo, hay que decírselo, hay que tenérselo pendiente. No se puede dejar que olviden que desfalcaron al Estado como yo. Cada oportunidad que tengo, le recuerdo a Marioti, cada vez que él dice un disparate de esto. Twitter tiene una herramienta bellísima que se llama silenciar. Yo he silenciado a algunos impertinentes que hay ahí, pero gente como Marioti, yo no lo silencio. Por ejemplo, a José Laluz, yo lo silencio. A mí no me llegan los Twitter de José Laluz porque José Laluz dice cada disparate. Un tipo brillante que uno no sabe qué fue lo que le pasó. Pero a Marioti yo lo tengo ahí porque yo le doy cada vez que él viene. Yo le doy su arraso y él me da mi like. Pero él lo ve. No me va a responder porque él sabe. Yo vuelvo y repito, yo no soy como esos comunicadores. Yo no soy como esa gente que está en los medios de comunicación privando en Estrella. Que tú me escribes y yo no te respondo. Yo te respondo y hasta tenemos un debate. No importa que tú tengas dos suscriptores. Yo no te mido por eso. Yo te mido por la idea que tú presentes. Yo no tengo ese problema de que estos comunicadores que hay, que piensan que no se bañan o que se bañan más que todo el mundo. No, que tú discutes con quien sea. ¿Y para qué son las benditas redes sociales? Son para debate. Ahora tú eres una súper estrella que tú no le respondas a la gente. Ahora tú eres el mejor. El papá upa. Ahora tú. Pero gracioso. Dichoso tú que te escriben en redes sociales y toman en cuenta lo que tú dices. Dichoso yo que me escriben. Por eso yo le respondo a la gente. Yo ando en aceite. Si yo no le respondía es que yo no lo vi el mensaje. Son muchos no lo vi. Pero yo hubo un mensaje tanto bueno como malo. Yo los respondo todo lo que veo. Porque para eso, de eso que se trata la democracia. Y así es que le enseñamos a esta gente que tienen como que no tienen como sentido de la historia. Como que ellos olvidan. Como que como que uno es loco. No, no, señores. Nosotros recordamos quiénes son ustedes. Y le vamos a seguir erotrando en su cara. Que dicen una cosa y terminan haciendo otra. Vuelvo y repito. Charlie Mariotti se quiere vender como que esta alianza del PLD es la salvadora. Esta alianza de la fuerza del pueblo. El PLD es la salvadora del país. Pero primeramente los que votaron el país. Los que sumergieron al país. En lo que actualmente estamos ahora mismo. Son ustedes. No vengan a actuar ahora. No vengan a comportarse. Ahora como que ustedes nos van a salvar del PRM. El PRM es malo. Lo repito por ustedes. Son peores. Y no es la alianza, señores. Es el pueblo. No importa cuántas veces se junten. No es el pueblo. Porque se le olvida a Mariotti que ellos tenían el Estado en los bolsillos. Y el PLD y el país se jartó. Porque si el país le diera la gana, ustedes estuvieran en el gobierno todavía. Porque el problema que tienen la mayoría de los políticos, ya para ir terminando, que el PRM está sufriendo de eso, es que ellos creen que porque se han robado 30 mil millones de dólares. No se lo han robado todo, pero que han pedido en préstamo 30 mil millones de dólares. Y mucho de ese dinero se ha sido robado. Ellos creen que porque ahora tienen cuarto. Ah, el pueblo va a hacer lo que ellos digan. No, el pueblo es el soberano. Y una de las cosas buenas que tiene República Dominicana es que cuando se cansa, se cansa. Por lo menos eso tenemos. Por lo menos eso nos queda. De que cuando nos cansamos, nos cansamos. Y eso es lo que ha pasado verdaderamente Mariotti con el PLD. El enemigo de ustedes no es el PRM. Es el pueblo. Quien no quiere saber verdaderamente de políticos como usted, mentirosos, confabuladores, que dicen una cosa y hacen otra. Es el pueblo. No es solamente el PRM. El PRM puede que sea un rival, pero quien realmente no quiere saber de usted a nivel, en sentido general, por haber desfalcado al Estado, donde todavía los hermanos y los allegados del presidente están siendo juzgados, tienen libertad, tienen variada la medida de coerción. Pero estamos claros de que lo son. Son delincuentes. Ese es Jean Alain, el primer delincuentazo. Y hoy vienen a hablarle a uno como si fueran los salvadores. No son salvadores, Mariotti. Los primeros delincuentazos son ustedes. Déjame saber qué te opinas en comentarios de estos políticos que hacen un disparate del país y luego quieren actuar como que como que ellos no saben nada cuando son ellos los que han provocado el mal. Te voy a leer en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Recuerda dar tu opinión en johnlevy.com aquí en los comentarios y suscribirte a mi grupo tanto de Telegram o de WhatsApp. Los links están en la descripción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.